Freddy Izquierdo, Producciones Juárez, y nos vamos en otro torrente, y es el torrente de Europa Venezolano. Y en el torrente de Europa Venezolano, en el perrondero de San Juan Dola, aquí está, aquí en el corresponde a la salida, hablemos de Ari Castillo, el orgullo de Pedregoso. ¡Ay, ay! ¡Qué salida! ¡Qué bien, muchachos! ¡Guajá! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 En mi tierra son a ella En mi tierra son a ella Fue que me llené de encanto Y me gustó tanto el canto Desde que estaba pequeña La décima panameña Hoy la canto en verdad Y esta es la realidad Les digo en esta ocasión Yo vengo de corazón Si yo soy la soledad ¡Aye, compadre! ¡Qué bonito! ¡Qué bien tocan los muchachos! ¡Eso es mi compadre! ¡Me dejo! ¡Vamos a mi compadre Pinto Piró! Saludos, hermano Saludos, hermano Que me voy mañana Ya me voy Con mi morena Morenita bella Morenita hermosa Yo me voy contigo Por la mañanita Mañana me voy contigo Me encanta Si en las tarimas Me encanta Si en las tarimas De mis amigos El respaldo Recibo mientras que guardo Yo mi cerebro La rima Porque al cantarle A la cima Que me hacen sentir El dueño Del papel Que desempeño De la poética poesía Al darle con alegría Mi cantapedre Señor Yo me voy Me voy Mañana Y antes que amanezca El día Y ojo Me jesú Ojo Ojo Me jesú Ojo 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 Oiga Eso si es cosa bonita Mujer ajena Enamorá Eso si es cosa bonita Mujer ajena Enamorá Mujer ajena Enamorá Mujer ajena Enamorá Mujer ajena Enamorá Mi corazón es soltero Mi corazón es soltero Y a los malos vicios repudio Si para mí los estudios Son importantes y primeros Los reggae y los boleros Y la bachata en su ola A mi alma no controla Y aún ni un chico atrevido Conquistarme a mi apadido Yo soy morenita y sola ¡Ay, Ame! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué guitarra! ¡Hacha guitarra! ¡Ay, Ame! ¡Ay, Ame! ¡Ay, Ame! ¡Ay, Ame! Hoy me han quedado tan malo Ni siquiera una botellita ¡Ay, Ame! Morena bella Morenita y sola Morenita y sola Morenita y sola Ay, ay, galán Morena bella Humildemente yo quiero Humildemente yo quiero Tanto agradecerle a Dios Porque conserve mi voz Y todo mi cuerpo entero Porque sería lo primero Ante mi gesto, mi sueño Y así sentir el empeño Del papel que yo esperaba Para la décima estaba El cantor pedregoseño Con la décima cantaba El cantor pedregoseño Yo me voy, me voy mañana Y antes que amanezca el día Yo no soy cantor perfecto Yo no soy cantor perfecto Porque he cometido errores Y entre todos los cantores Trato de hacer lo correcto Tengo mi propio dialecto En honor a la verdad Le digo con claridad Al compás de este torrente Y vine a cantar la gente Vine de la soledad Para cantarle a la gente Vine de la soledad Y ahí está El registro El orgullo de Portobalillo Chinito Rus Y Edwin González Impira esa guitarra de mi patria En el parrondero de San Juan Dolao Vienen, vienen los defensores de la cumbia Sicto Gómez Fiesta organizada Demetri González Y Ulises González Muchachos nuevos Y producciones Juárez Para Panamá y el mundo No se duerman la cuerda Chinito Ajá, sí, oye Yo quiero un aplauso para esta gente Para estos grandes artistas Que tenemos en Tarima